hola hola qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches eso dependiendo del horario que usted vea este vídeo aquí estamos volando con el drone sobre este hermoso terreno que estaremos vendiendo esto pues está ubicado a unos 5 kilómetros de la carretera vallaguana guerra a una hora de la capital dominicana con camino transitable es decir usted puede entrar en su camioneta a ver este hermoso terreno ubicado en un sitio estratégico para aquellas personas que quieran estar tranquilos terreno llano 100% aquí usted puede comprar de 10 tareas en adelante es decir el mínimo de cantidad son 10 tareas unos 6280 metros aquí ya estamos con la cámara desde abajo mostrando este hermoso terreno así que aprovecha pues se está vendiendo en un precio especial de 28 mil pesos por tarea es decir usted compra 10 tareas y le salen en 280 mil pesos dominicanos si usted compra de 10 tareas en adelante tiene un descuento el terreno tiene título y este título es decir un título madre este título en este momento está siendo sometido a una corrección de nombres y apellido se le dará una copia del documento o sea a las personas que compren se le dará una copia del documento para que usted verifique el estatus jurídico del terreno y verifique que todo está en orden este terreno pues tiene un agrimensor asignado a este agrimensor usted debe pagar para que del terreno que usted va a comprar usted reciba el plano catastral la venta de este terreno está destinado exclusivamente a personas que sean amantes de la naturaleza y que quieran estar en un ambiente libre de ruido y música de alto volumen aproximadamente hay unas 30 personas que ya han comprado y están de acuerdo con los reglamentos establecidos por los organizadores de este proyecto únete y sé parte de este hermoso y organizado proyecto porque la vida del campo es mucho mejor y más saludable hermoso este lugar actualmente usted lo ve así pero ya dentro de muy pocos las personas adquirientes comenzarán a construir su casa de campo y ya para finalizar queremos animarte a que te suscribas a nuestro canal inmobiliaria brito y asociados eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía luego puedes activar la campanita de notificaciones y así youtube te va a enviar un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad te invitamos también a que nos sigas en facebook y que compartas este vídeo o el canal en tus redes sociales señores para mí ha sido más que un placer haber estado con ustedes mostrando esta hermosa propiedad se le pide de ustedes mauricio brito será pues y 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